El fácil acceso a infinidad de sitios de internet y aplicaciones ha provocado que usuarios, principalmente los jóvenes, sean cada vez más propensos a caer en algún tipo de extorsión. Ignorar el mal uso de las redes sociales puede llevar a víctimas a interactuar con sujetos desconocidos, quien a través del filtreo tienen intención de obtener un beneficio económico mediante el secuestro o trata de personas. De acuerdo con la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el municipio de Aome, en lo que va de este año se han registrado tres casos de menores desaparecidos, en donde el uso de la tecnología ha jugado un papel importante. Sí, desafortunadamente sí pasa y sí tenemos la mayoría, muchos casos, pero en este caso son más de jovencitas que son atraídas por ese tipo de gente y son desaparecidas. La líder de las Rastreadoras del Fuerte, Mirna Nereida Medina, recordó el reciente caso de una joven adolescente de 13 años de edad, residente de Saltillo, Coahuila, que fue localizada en Aome tras dos meses de búsqueda. La menor viajó hasta este municipio para encontrarse con un hombre, el cual abandonó a su suerte en situación de calle. La red por los derechos de la infancia en México contabilizó hasta el 7 de diciembre del 2021, alrededor de 4.328 desaparecidos en menores de edad, 2.785 eran mujeres, de las cuales 1.570 siguen desaparecidas hasta la fecha. Kenia García, Meganoticias.